¿Sabías que la deshidratación puede comprometer la capacidad mental, perjudicar la digestión y aumentar el riesgo de diabetes? Sí, un acto tan sencillo como beber agua es esencial para nuestra salud, pero muchas personas siguen descuidándolo. Por eso, hoy compartiremos importantes secretos de la doctora Bárbara O'Neill, que te ayudarán a fomentar la hidratación de la forma correcta y a evitar errores que pueden perjudicar tu salud. Allé Natural se está a punto de lanzar dos productos revolucionarios que prometen transformar el cuidado de tu piel. ¿Estás lista para descubrir el secreto para una piel firme, radiante y rejuvenecida? Mantente atenta. Pronto revelaremos cómo estos innovadores productos complementarán perfectamente tu rutina de hidratación y cuidado corporal. Ella enfatiza que el agua es el segundo elemento vital necesario para la vida, siendo el oxígeno el primero. Mientras que respiramos involuntariamente todo el tiempo, el acto de beber agua aún no es practicado correctamente por muchas personas. De hecho, donde no hay agua, generalmente no hay gente viviendo. Muchas personas se quejan, si bebo agua, se me hinchan los pies o si bebo agua, voy al baño todo el día. Para la médica, este aumento en la frecuencia de micción podría ser un signo del verdadero problema, el agua no está entrando correctamente en las células. La solución, según la doctora O'Neill, radica en la importancia del sodio y el potasio, el tercer y cuarto elementos vitales para el ser humano. Cuando existe un equilibrio entre estos dos elementos en el organismo, este absorbe el agua correctamente. El problema es que la mayoría de las personas no comen suficientes frutas y verduras, que son grandes fuentes de potasio, mientras que consumen demasiada sal de mesa. Esto provoca un aumento en los niveles de sodio y una disminución en los de potasio, lo que lleva a la hinchazón de las células y puede resultar en hipertensión arterial. La médica señala que al elegir sal de mesa, la gente solo consume cloruro sódico, perdiendo otros minerales que se eliminan durante el procesado. Ella recomienda la sal celta, una sal marina recolectada a mano que conserva más de 80 minerales en su composición. Esta amplia gama de minerales ayuda a que el agua entre en las células, favoreciendo una hidratación eficaz del organismo. Para utilizar la sal celta, sugiere colocar un cristal del tamaño de una semilla de sésamo en la lengua, dejando que las mucosas absorban los minerales y luego beber agua para ayudar a hidratar las células. La doctora Oneil advierte sobre el error común de recurrir al café cuando uno se siente cansado. Hemos realizado estudios sobre la cafeína y hemos descubierto que se necesitan 5 tazas de agua para compensar el efecto deshidratante de una taza de café. Así, muchas personas no solo no beben suficiente agua, sino que además se deshidratan por las bebidas que consumen. Para determinar la cantidad adecuada de agua que se debe beber, la doctora Oneil propone un cálculo sencillo basado en la cantidad de agua que el cuerpo pierde diariamente. En promedio, perdemos alrededor de 1,5 litros a través de la orina, 0,5 litros por el sudor de la piel, 0,3 litros por los intestinos y 0,2 litros por los pulmones. Esto suma un total de 2,5 litros de agua que nuestro cuerpo elimina cada día, lo que significa que debemos beber al menos esa cantidad para que el organismo funcione plenamente. La deshidratación puede afectar gravemente nuestro sistema digestivo. Cuando no bebemos suficiente agua, la membrana mucosa que recubre nuestro tracto gastrointestinal puede volverse seca y fina, reduciendo su capacidad para proteger el estómago de la acidez y dificultando la digestión. La falta de agua puede disminuir la producción de enzimas y jugos gástricos, perjudicando la digestión y la absorción de nutrientes. Esto puede provocar dolor abdominal, sensación de hinchazón y dificultades digestivas. En casos más graves, la deshidratación crónica puede provocar desequilibrios electrolíticos y problemas metabólicos más serios. La doctora O'Neill comparte el caso de un paciente de 60 años que sufría de dolor de estómago durante más de 25 años y tomaba antibióticos para combatir el helicobacter pylori. Después de cuatro meses de tratamiento infructuoso, la doctora descubrió que este hombre bebía casi un litro de agua con cada comida, diluyendo el ácido clorhídrico en su estómago y creando un ambiente favorable para el desarrollo de la bacteria. Cuando el paciente empezó a beber agua entre las comidas, la pared de su estómago se engrosó y el ácido clorhídrico, ya no diluido, pudo eliminar la presencia de helicobacter pylori de forma natural. Otro caso interesante es el de un hombre de 46 años que sufría de dolores de cabeza crónicos, congestión en el pecho y dolor intenso en la parte baja de la espalda. La doctora O'Neill descubrió que no bebía agua, solo bebidas gaseosas y café. Después de animarlo a beber más agua, en una semana sus dolores de cabeza habían desaparecido, su dolor de espalda se había reducido considerablemente y sus pulmones estaban más libres. Dos meses después, el hombre bebía tres litros de agua al día y su calidad de vida había mejorado significativamente. La deshidratación también puede contribuir al desarrollo de la diabetes. Cuando estamos deshidratados, el cuerpo se esfuerza por mantener el equilibrio adecuado de las hormonas responsables de controlar los niveles de azúcar en sangre, como la insulina y el glucagón que produce el páncreas. Sin agua suficiente, el páncreas no puede funcionar correctamente y la producción de estas hormonas puede verse comprometida, lo que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Además, la deshidratación tiene un impacto significativo en la función cerebral, afectando tanto a la claridad mental como al estado emocional. Cuando el cuerpo está deshidratado, el cerebro no recibe la cantidad adecuada de agua, lo que puede reducir la capacidad de concentración, memoria y razonamiento. La falta de agua también afecta al equilibrio químico del cerebro, contribuyendo a dolores de cabeza, fatiga e incluso cambios de humor como irritabilidad y depresión. En casos más graves, la deshidratación prolongada puede causar confusión mental y dificultad para tomar decisiones. La doctora Oneil presenta el caso de una mujer de 70 años con demencia que participó en su programa de salud. La paciente llevaba dos días sin beber agua y, debido a su condición, decía que había bebido mucho cuando en realidad no se hidrataba. Después de animarla a beber pequeños sorbos de agua con regularidad, en 24 horas la señora estaba lúcida, hablaba e interactuaba con normalidad, mostrando una mejoría que su hija no había visto en mucho tiempo. La experta señala que algo preocupante está ocurriendo en todo el mundo, muchas personas no beben suficiente agua, no consumen sal celta y no comen suficientes verduras verdes, que son una fuente importante de minerales. Como resultado, la poca agua que beben no llega a sus células. Además, muchas personas evitan la exposición al sol por miedo al cáncer de piel, privándose de vitamina D y otros minerales necesarios para las células. También intentan perder peso evitando las grasas, lo que les lleva a una dieta rica en carbohidratos que no proporciona saciedad. La doctora O'Neill recomienda distribuir el consumo de agua uniformemente a lo largo del día para evitar sobrecargar los riñones y asegurar una hidratación constante. Además del agua, sugiere incluir bebidas hidratantes como el agua de coco y consumir alimentos ricos en agua como sandía, naranjas, fresas, pepinos y lechuga. Es importante evitar las bebidas deshidratantes como el café, el té negro y el alcohol, o compensar su consumo con una ingesta adicional de agua. La hidratación debe ajustarse según la actividad física y el clima, aumentando la ingesta de agua durante y después del ejercicio y en climas cálidos. Es crucial vigilar los signos de deshidratación, como sequedad de boca, exceso de saliva, orina oscura o disminución de la frecuencia urinaria. El color de la orina puede ser un buen indicador del nivel de hidratación. La orina clara o de color amarillo pálido suele indicar una buena hidratación. Mientras que la orina oscura puede ser un signo de deshidratación. La doctora O'Neill enfatiza que la hidratación adecuada es fundamental para mantener una buena salud general, afectando no solo nuestro bienestar físico, sino también nuestra claridad mental y estado emocional. Es importante recordar que la sed no siempre es un indicador fiable de la necesidad de hidratación del cuerpo. A menudo, cuando sentimos sed, ya estamos ligeramente deshidratados. La calidad del agua también es importante. El agua filtrada o de manantial suele ser la mejor opción, ya que está libre de contaminantes y conserva minerales beneficiosos. Se recomienda evitar el agua embotellada en plástico, especialmente si ha estado expuesta al calor, ya que pueden liberarse sustancias químicas nocivas en el agua. La hidratación juega un papel crucial en la salud de la piel. Una piel bien hidratada se ve más joven, es más elástica y está mejor protegida contra los daños del sol y otros factores ambientales. Beber suficiente agua puede ayudar a prevenir la sequedad, la descamación y las arrugas prematuras. En cuanto a la relación entre hidratación y peso corporal, la doctora O'Neill explica que a menudo confundimos la sed con el hambre. Bebiendo agua regularmente, podemos evitar comer en exceso y mantener un peso saludable. Además, el agua es esencial para el metabolismo de las grasas, por lo que una buena hidratación puede ayudar en los procesos de pérdida de peso. La hidratación también es crucial para el rendimiento físico y mental. Durante el ejercicio, perdemos agua a través del sudor y si no la reponemos adecuadamente, nuestro rendimiento puede disminuir significativamente. Del mismo modo, la deshidratación puede afectar nuestra concentración, memoria y estado de ánimo, por lo que mantenerse bien hidratado es crucial para el rendimiento cognitivo óptimo. La doctora O'Neill también menciona la relación entre la hidratación y el sueño. La deshidratación puede causar sequedad en la boca y la garganta, lo que puede llevar a ronquidos y a un sueño interrumpido. Además, si nos deshidratamos durante la noche, podemos despertarnos sintiéndonos cansados y con dolor de cabeza. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio, ya que beber demasiada agua justo antes de acostarse puede llevar a despertarse durante la noche para ir al baño. Es importante tener en cuenta que las necesidades de hidratación varían en diferentes etapas de la vida. Los niños, por ejemplo, son más susceptibles a la deshidratación que los adultos y pueden no reconocer o expresar la sensación de sed. Por eso es crucial asegurarse de que beban agua regularmente, especialmente durante el juego y el ejercicio. Los adultos mayores también tienen un mayor riesgo de deshidratación debido a una disminución en la sensación de sed y cambios en la función renal. Es importante animar a las personas mayores a beber agua regularmente, incluso si no sienten sed. En resumen, la hidratación adecuada es un pilar fundamental de la salud que a menudo se pasa por alto. Siguiendo los consejos de la doctora Bárbara O'Neill y prestando atención a nuestras necesidades de hidratación, podemos mejorar significativamente nuestra salud general, prevenir numerosas enfermedades y optimizar nuestro funcionamiento físico y mental. Recuerda, cada vaso de agua es una inversión en tu salud y bienestar.